Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presento Nigeria declara la alerta por un brote epidémico extraño que ya ha dejado 15 muertos. También hay 104 infectados por esta enfermedad, que puede acabar con la vida de una persona en apenas 48 horas. De momento los expertos desconocen de qué enfermedad se trata. La dolencia cuyo sintomología abarca dolor de cabeza, focos, diarrea, vómitos, pérdida de fuerzas y estómago hinchado. Puede acabar con la vida de una persona en apenas 48 horas. La Cámara Alta del País Africano ha instado al Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria a supervisar la situación para tratar de evitar la propagación de la enfermedad. Asimismo solicitó que los infectados sean tratados y llamó a la población a evitar el contacto con ellos como medida de prevención. Si el video ha sido tu grado, te invito a darle un me gusta, suscribirte y a compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.